Acabo de ver el fotógrafo más hermoso de todo Colombia y se los quiero ver. Oiga, 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 quitarme el trabajo, hermano. Ay, parce, pues que la situación está dura, bro. Así ni siquiera se come la cámara, venga. Hágame el favor. El increíble influencer empresario, Mario Ruiz, hágame el favor, está impresionante. Oye, ¿me acepta las fotos usted a mí? Me acepta usted aquí, pues, más bien darme trabajo. Parce, se está falturando más que... Las cosas como suenan ahora, así las vainas. ¿Me acepta la primera foto? Ya, obvio, por supuesto. Bueno, vamos a charlar una vez cuánto tiempo he esperado en este momento. ¿En serio? Obviamente. ¿Tan bonito? Bueno, está bien. Bueno, para la gente que no conozca a Mario. ¿Quién es Mario Ruiz? Yo soy creador de contenido. Llevo como 12 años, más o menos, haciendo contenido en todas las plataformas. Había así, por imaginar. Usted es la adolescencia de mucha gente. Hace parte de mi adolescencia, su merced. Eso dice mi mamá. Usted hace un poco de cosas, oiga. Y su merced aún no ubica a Mario. Él es pionero en internet, básicamente. Ellos fueron los que abrieron este negocio acá en Colombia. Ellos fueron los que abrieron la... Ellos abrieron como el trabajito. Gracias a ustedes que tenemos chamba ahorita muchos creadores de contenido acá en Colombia. Sí, fue una época muy diferente a lo que es hoy en día. Cuando nosotros empezamos, las marcas no confiaban en los creadores de contenido. Pero, o sea, antes no se podía cobrar. Como que hemos pasado ese proceso y, pues, parce, hoy en día es una locura porque ya estamos en la era digital y la gente se ha dado cuenta de eso. Eso es increíble. Pero duro. Es que eso me hace es bonito. Entonces, eso es fácil. Usted me trajo acá a comer a un sitio bonito. ¿Dónde estamos en este momento? Bueno, te cuento que estamos en un lugar que se llama Campo de Fiori. Es un complejo gastronómico. Abrimos hace poco aquí en la ciudad de Bogotá. Abrimos. ¿Eso quiere decir que es suyo también? Sí, yo soy socio de este lugar. Y sobre todo es porque, parce, yo amo Bogotá. Me encanta aportar a la cultura de esta ciudad. Y siento que este lugar es a clara prueba de que cada vez Bogotá está creciendo demasiado. Y, pues, también se aporta a Colombia y demás. Oiga, mucha gente no quiere Bogotá. Si yo somos un poquito muy rolos, muy bogotanos. ¿Qué le dice a la gente que no quiere Bogotá? Parce, lo que pasa es que Bogotá es una ciudad un poco difícil. Pero lo bonito de Bogotá es que cuando uno la logra entender, uno se enamora de ella. Eso es muy cierto. Una ciudad llena de oportunidades, bro, gente chévere. Chimbas. Duro. Ajá. Entonces, igual ya la seleccionamos. Con razón. Gracias, gracias. Con razón. Mario, para nadie es un secreto que su merced fue muy pionero en redes sociales. Pero usted ha logrado mantener una marca. Usted ya se volvió, más allá que un creador de contenido, ya su imagen se vende sola. Dénos dos tips que usted diga para que una persona tenga una marca personal. Parce, desde el minuto cero, saber bien cómo se comunica uno con su público. Muchas veces, las marcas también buscan que tú tengas el ADN de la marca. Puede ser ahorita el más viral de todo Colombia, pero si tu marca personal no va con el ADN de la marca, es muy difícil llegarle a este tipo de marcas. Tip número dos. Siempre he dicho que tanto en la música como en el mundo digital, las colaboraciones son muy importantes. Tu imagen y tu público va a crecer no solo en Colombia o en el país de donde estés creando contenido, sino que vas a crecer literalmente internacionalmente tus números, tus estadísticas. Entonces, eso es muy atractivo para tu marca personal porque a donde llegues, parce, vas a tener ahí como tu granito de harina y eso es muy importante. Ustedes la tienen clara. Yo voy a aplicar algunos. Yo lo leí en Wikipedia. Yo casi no sonrío, así que... Tranquilo, ¿no? Igual se ve bonito. Hace poquito usted le dio un apartamento a su mami, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué se siente poder darle lo que usted siempre soñó a su familia? Honestamente, eso es lo que más me hace feliz a mí. Como que ver a mi familia. O sea, no darles, sino verlos bien, verlos felices. De hecho, la mayoría de las cosas que me he ganado en mi vida o lo que... Desde ese primer cheque, por decir así, ha ido destinado a mi familia. Llegar a mi casa, llegar a la casa de mi mamá, que ahora sea mi vecina, ahí como quebrosa, como que verla, no sé. O sea, como que me encanta tenerla cerca. Yo siento que ese es un sueño que muchos queremos cumplir en algún momento. Entonces, también subiré fotigo cuando le dé el de mi mami. Y bueno, Mario, bueno, fue muy chévere grabar con su merced. Muchas gracias. Igual, ojalá sigamos haciendo cosas. Claro que sí. Mire que en estos videos yo siempre hebo una enseñanza. ¿Qué enseñanza le quiere dar a las personas? Ya para nadie es un secreto que se puede vivir de las redes sociales. Y lo bonito sería que si deciden empezar en este mundo tan chimba, hagan las cosas bien desde el principio. Cuiden su imagen, cuiden su contenido y verán que van a llegar muy lejos. Y bueno, un videíto más. Estilazos en otro día de hoy. Claro que sí. Aprendimos cosas nuevas. Esto de la era digital, esto ya se está viviendo hace mucho tiempo. Entonces, si su merced aún es de las redes sociales y que eso es papeladito y que no sé qué. Pues hombre, ¿no? Abra un poco la mente, eso es realmente importante. Así que ya saben, si les gustó el video no olviden compartirlo. Darle like. Dios los bendiga, chadito. Dios los bendiga, chadito.